En la celebración del Día del Padre se hizo una reflexión sobre el papel fundamental de la paternidad en la sociedad, pero más allá también, los regalos no se hicieron esperar. La lista fue encabezada por ropa, zapatos y hasta perfumería. Lo más lindo que me ha pasado en la vida es ser padre, ¿cierto? Por verlos crecer, por estar con ellos, compartir y sentir un abrazo verdadero, pues es un amor verdadero, es un amor sincero. Pero también hay quienes aparte de ser papás, hoy ya cumplen el rol de ser abuelos y a su vez de ser guías de sus hijos convertidos en padres. Los consejos yo se los he dado no como para que crie hijos, sino los consejos para que él crezca y conozca de cómo ser papá, porque yo no le puedo inculcar a un hijo desde su adolescencia, por ejemplo, mira cuando tenga un hijo tal, sino que como yo aprendí, ¿verdad? Por lo que vi con mis padres, como me crié, así mismo trato de reflejar lo que yo hice a mis hijos. Por eso, ser papá para muchos es una gran bendición, un regalo que llegó para enseñar la paciencia, la bondad y el amor. Es una gran bendición, es una gran bendición porque es una gran bendición y responsabilidad el tener que guiar una personita tan pequeña y bueno, uno con tantos errores todavía que mejorar, entonces creo que tiene esa aleación, pues, una gran bendición, pero a la vez una gran responsabilidad. Según cifras de Fenalco, se espera que la celebración del Día del Padre termine con ventas superiores a los 900 mil millones de pesos.